Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente del Partido Revolucionario Moderno PRM José Ignacio Paliza respondió a las acusaciones hechas por el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonardo Fernández, quien aseguró que la renovación anticipada del contrato de concesión de la empresa Aeropuertos Dominicano Siglo XXI Aerodón es con los fines de comprar la reelección del presidente Luis Abinader Paliza. Recurrió al pasado para recordar que Fernández fue quien firmó el contrato con el cual la República Dominicana no recibió un peso. Imagínense, en el marco de una persona que firmó un contrato donde el gobierno dominicano no recibió un peso, pues efectivamente tiene algo que decir, dijo el presidente del PRM. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.